Amigos, entonces, ayer hicimos un video de las playeras y ahora hacemos los resultados así. Así se ve el mío. A ver, casi mira bien calidad. Mira amigo, ayer sacamos un video que están pintando las camisas, el primer video. Y ahorita así quedó las camisas. Se quedó bien pintado y es un color bien bonito y también el otro. Así quedaron las camisas. Son camisas blancas, así como la mesa, así se miran las camisas. Y ahorita se mira de color, pero está bien calidad. Ahí se mira del primer video que subimos, apenas están pintando. Pero ahorita ya las camisas ya están hechas. Y ya cuando ellas lo secan, lo ponen en el sol y ya se seca y ya va a ser todo. Todo bien y ya al rato lo van a gustar. Vamos a ponerlo en el sol ahorita. Sí, entonces lo vamos a poner en el sol para que se seca. Ok amigos, saludos a todos mi gente. Y gracias por ver todos los videos que estamos haciendo. Y bendiciones a uno, a todos. Y gracias por vendiendo todos los videos que estamos haciendo. Y bendiciones a todos, a su familia, donde quiere que estén, donde quiere que se encuentren. Y pues las niñas ya pusieran sus camisas. Rata ya va a estar lista para poner. Y ya va a estar listo para poner. Y ya va a estar listo para poner. Ay, me gusta mucho. Estos van a estar así. Así es. Ajá. Así. Y también aquí a rato va a ser un, va a ser un cumpleaños, pero ahorita no, no ha llegado las familias, pero es como aquí van a ser, pero no sé si vamos a grabar o no, pero ahorita el que enseñamos nosotros son las camisas que ya hicieron. Enséñale otra vez como quedó. Porque aquí se ve enfrente. Miren. Frente y atrás. Ok. Y ya no puede esperar con estar este. El primer video ya enseñó todo como están pintando las camisas en una mesa. No puede hacer esto ahorita porque como se llama. Y pues ahorita ya quedó así. Y todavía bien calidad. Y ya se ve bien. Y ya se está muy mojado. Voy a quitar un poco de agua. Ya tiene más agua. Ok, entonces. Yo estoy haciendo esto ahorita para que se seca más rápido. Nada más hicimos un video pequeño ya va junto con el otro que sacamos ya del último. Y pues ya. Aquí hace mucho calor. Sí, hace mucho calor. Sí, ok. Entonces ya nos vamos con este. Gracias. Bueno amigos, aquí estoy grabando un video con ustedes. A ver si ustedes lo conozcan. Este es bien picante. Este es bien picante amigos. Es como. Y aquí hay un mato de Chiltepe. Este es un mato de calabazos ya. Nada más estamos esperando que nos da fruta. Ahorita voy a ir para allá. Este también. Y aquí está también. Este. Está bien calidad amigos. Ya, ya terminaron. Sí, entonces amigos. Así se ve el mío. Este es el mío. Ella tiene mucho azul. Sí, pero a mí me gusta. Yo tengo todos los colores. Entonces ahora vamos a ponerlo en. Oh, está mojado. Ok. Ya poní la pocha. Entonces yo voy a quitar mis guantes. Porque va a ser todo para. Ya sé. ¿No se va a pico mis guantes? Ok, entonces. Vamos a hacer así. Hace calor en los guantes. Ajá. Mi mano solo se puede en el mar. Ok. Entonces ya lo puse aquí amigos. Entonces ahora vamos a esperar hasta mañana. Y lo vamos a poner en. A la mañana. Y después va a ser. Entonces ya mañana ya va. Vamos a hacer otro video. Como se mira la. Ajá. La playera blanca. Así se ve el mío. El de ella se ve verde. Y azul. Y todos los colores. Y el mío se ve como un poco púrpura. Ok, más suponiendo. Adentro de la casa. Entonces vámonos amigos. Dorito. Voy a llegar ahí. Nada más voy a grabar un poco aquí. Aquí estamos amigos. Grabando un poco. Lo conozco bien a ustedes. Esta es una. Una medicina. Es bueno para. Para hacer un licuado. Licuado de medicina. Es bien. Bien bonito para. Este también. Este también es un medicina. Y también. Y también este son. Cuando uno come. Mucha. Para. Lo conozco bien. Muchas veces. Picante. Mucha. Cuando uno lo come. Y aquí estamos amigos. Ya las niñas. Ya terminaron. Ya se fueron. Adentro. A ver. Vamos a ir a ver. Allá. Unos minutos. Y. Este vale. ¿Cuál vale? Ok. Amigos. Entonces. Este es el mío. Oh. Ok. Y este es el mío. Y este es el papel que usamos. Para. Um. Seguir las instrucciones. Y aquí dice. ¿Dónde está? Uy. Uy. Aquí. Aquí. Entonces. Oh. Ahí dice. 6 a 8 horas. Para. Y después. Lo tienes que poner en agua. Y después secarlo. Y ya. Y ya. Uy. Uy. Puedes hacer vestidos también. Sí. Pero hay vestidos blancos. Y creo que también. Adelante va a gustarlo. Ajá. Entonces. Ahora esperamos hasta mañana amigos. Ok. Allí nos dejamos. Saludos amigos. Adiós amigos. Gracias por mirar. Adiós. Este es un mato de mis. Pero ya que lo conozca ya. Es una fruta. Cuando ya está grande. Este da fruta. Da. De todo. Mira. Se mire bien. Verde. 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 Y aquí hay otro. Este es un. Dorazno. Aquí hay un mato de Dorazno. Este. Si miren. Mata de Dorazno. Aquí está. Estoy grabando. Ok amigos. Ahorita. Están limpiando la mesa. Ya terminaron. Y. Y. Eso ya terminó. Todo lo que hicieron. Ya. Para mañana. Ya está listo. Oh. We made another one. It looks cute. Hacimos otro. Y así se va a ver. De ella. Oh si. Así se va a ver. De mañana. Y ese es de Yagi. Ese es como se va a mirar. De ella. Oh. No porque ella no tiene de ella. Yeah but like. It's still going to look like that. Because the green is not that much. Kind of. Yeah. Okay. Entonces estamos viven. Porque se salió muy fácil. Sí salió. Vamos a pegar otro. Mira acá la otra. Aquí hay. Wow. O este también, o si eso es lo que fue mi, este macho, así que es, entonces esos vamos a agarrar. Oh si salió, ¿no? Ah, sí, papás. Es como, es como, este es un día todo. Es como fabuloso, si ustedes son sanos, ustedes saben que es fabuloso. Sí, aquí estamos amigos. Ya casi quiere llover, ya, yo creo que a las 6 va a comenzar a llover. Ok, grábalo un poco, lo voy a guardar yo. Ok, yo voy a grabar ahora amigos. Ok. Entonces ahí está mi tío, y ahí está mi prima Tomasa. Entonces, él va a guardar la mesa. Y ese es todo el tiradero que hicimos. Entonces... No, 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 no